¿Sabías que Geometry Dash tiene ajustes de control parental? Y te explico por qué es posiblemente la peor opción del juego. Resulta que si te metes a ajustes y te vas al final de todas las opciones, vas a encontrarte con este botón de aquí. Al meterte, vas a ver estas tres opciones. La primera opción sirve para deshabilitar los comentarios. Es decir, no vas a poder ver los comentarios en los niveles online. Pero resulta que no funciona, y está bujeada, ya que al meterte a los comentarios de un nivel, el juego simplemente se cierra. La segunda función es para deshabilitar comentarios en la cuenta de los usuarios. Pero curiosamente si es posible meterse a los comentarios del usuario mediante este botón de aquí. Y la tercera opción es para que solo aparezcan niveles Featured. O al menos eso dice la opción. Al ingresar a este menú, verás que falta la opción de Map Packs, pero aún así puedes acceder a todos los niveles del juego, sin limitaciones, incluso a los niveles recientes.